La India clama justicia para las víctimas de violación. Tras el rechazo provocado por la creciente ola de abusos sexuales contra menores de edad, las autoridades de este país aprobaron el castigo más severo para quienes incurran en este delito. El gabinete ha tomado una gran decisión para la protección de las niñas. Si alguien viola a una niña de 12 años o menos, será ahorcado. Pero ante la orden de la pena de muerte para violadores, que entrará en vigencia una vez sea firmada por el presidente de la India, las reacciones son disonantes. Creo que debería haber fuertes acciones legales contra los violadores, especialmente en el caso de que la víctima sea menor de edad. Pero realmente no creo que la pena de muerte sea la respuesta. Ya tenemos leyes muy fuertes en este país. Lo que es necesario es la condena de los criminales. Mientras que algunos celebran la decisión, otros se preguntan cuál será el castigo. Para los abusadores que no están cobijados por esta enmienda a la ley. No estoy satisfecha con esta ley porque está bien para los menores de 12 años, pero ¿qué pasa con los que están por encima de esta edad? Creo que no hay delito más horrible que la violación. No hay un dolor más grande, no hay un accidente más grande. Entonces, creo que todos los violadores deberían ser ahorcados. Según cifras oficiales, durante el año 2016, fueron denunciadas al menos 40.000 violaciones en la India, en las cuales el 40% corresponden a casos de menores de edad. Gracias. 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 Gracias.